Música Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar tu corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Música Preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar Nada, y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Nada, y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal